Tiempos de cuarentena No, 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 yo casi lo hice todo Yo que lo hice todo La pelea No, 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 yo la pongo No, 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 casi todo lo hice yo, Martín No No Todo ese trabajo se fue En un breve segundo Señores, hay que dejar que sus novias Sus esposas, ustedes háganle caso Que ellas hagan lo que quieren Porque si no hay forma de controlar, nos volvemos como locas Hola, así que hoy Amorcitos, hoy vamos a estar viendo videos de TikTok Que de verdad, si son graciosos No sé si a ustedes les pasa Pero a veces cuando yo entro a TikTok Me empiezo a recomendar cosas que yo como ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Por qué han pasado 5 horas Y sigo viendo esto? Yo en verdad Quiero entrar a relajarme, a divertirme Pero TikTok como que no sabe que cosas Recomendarme, que cosas mostrarme Así que aquí recopilé los mejores videos Para que ustedes los puedan ver amorcitos Y nos podamos reír juntos No olviden darle deditos arriba y suscribirse al canal No olviden también bajarse Burrito Blast Amorcitos, recuerden que estamos regalando un iPhone 11 Pro A las personas que estén jugando Burrito Blast Y que también se pasen por mi Instagram Le den me gusta a las puntitos y comenten con el hashtag clubmark O con el hashtag Burrito Blast Y si, por ahora, vamos a comenzar Wow Le sale increíble, canto idéntico Bueno Voy a probar esa técnica de inhalar un poco de helio A ver si mi voz así se arregla Un, un, un Un, un La pared Pero nunca se ha comido un documento importante Mayormente porque siempre se lo descontemos Uy, este señor Y esta que será la hija Uh, hagan el flip 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 ¡Ajajajajajajajaja! No, es como que el abuelo Ese señor es lo mejor que ha salido en TikTok A mí me encanta ver a los abuelitos haciendo cosas Me gustaría que mi Abby se dejara grabar Me gustaría que mi Abby se dejara mostrar la cara Y para los que me preguntan quién es Abby, es mi abuela Siempre sale en mi Instagram con su panda Sería demasiado gracioso haciendo todos estos TikToks ¿Por qué? ¿Por qué no puedes dejar de hacer estas cosas contigo, Abby? ¿Te diste cuenta de algo? ¿Qué? No, mamá ¿Que eres de junio, mi papá es de septiembre Y naciste nueve meses después del cumpleaños de papá? ¡Oh, no! Imagínense darse cuenta de eso ¡Oh, naciste nueve meses después del cumpleaños de papá! ¡Mmm! ¿Qué estarían haciendo tus padres en ese cumpleaños? No sé, amorcito No lo sé Seguramente comiendo torta Bueno, después de dos semanas de cuarentena Tocas un McDonald's ¿Por qué es algo así? No te entiendo No entiendo, pero ¿saben qué? Es un McDonald's Es como que el lenguaje universal Delicia De comida que me quiero comer ya ¡Mmm! Como amo McDonald's Yo, en esta cuarentena He comido mucho McDonald's ¿Por qué siempre como mucho McDonald's? Bueno, ustedes seguramente vieron el video Y en el que me comí Literal Todo el menú de McDonald's Si no lo han visto, les voy a dejar el link ¿Y saben qué? Fue el mejor día de mi vida No, mentira Es un filtro No, no, no puede ser Estafado Un filtro ¡Qué dolor! ¡Au! No se juega O eso no se juega Con McDonald's no se juega Eso ya es mucha seriedad Amiga, ¿qué estás haciendo? No, sí Cuando quieres tener contacto con alguien en la cuarentena Pero no puedes salir de tu casa Ya, listo Hay gente que le gusta más Netflix y otra HBO Y a mí me gustas tú ¡No me esperaba esa! Yo soy como que Netflix y HBO Pero bueno, o sea Supongo que hay gente con mucho presupuesto Si tiene HBO Porque para que tengas HBO Eso es caro El Netflix te lo roba de alguien Ajá Esto está más sencillo Pero me encantó Esta es vida Es como en la película De Toy Story Yo soy como de que ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Tenía miedo De que abriera esa puerta Llamando a la universidad de mi humano Para preguntar ¿Por qué está todo el día en mi casa? Que es el arque Humano, no te quiero más Ya, por favor Ni siquiera los perros Ya hasta los perros Están hartos de nosotros Que los perros usualmente Están felices de vernos Pues no Ya están como que Déjame vivir Deja de agarrarme Deja de adelantarme esa pelota Estoy cansado de correr Dios mío Aquí van a hacer una broma Ok, tiene harina Señor, consiguió harina en el mercado Ahora tiene ese tape Oh sí Se le llevó por toda la cara Así es la mitad Otra broma Para que alguien se siente Y eso suene Ay, madre mía Uno que tiene mucho tiempo libre En cuarentena La reacción fue la mejor Estuvo demasiado bueno Ok, le quiero hacer esa broma Y con eso Siento que quedaría increíble Y aparte con el peso de él Eso sí que sonaría bien duro No sé, qué miedo Que le cae la caja encima Este señor estaba como que Qué exagerado Yo siento que yo haría como que Así para aquí va la caja Que ni siquiera tiene sentido Porque si te van a caer Esta cantidad de cajas encima Te van a caer y ya Oh no Ay, mirenlas a ellas Ellas querían colaborar Así como que Yo te ayudo a frenar esta situación Ay, yo también No, sí señora Poderosa Uy, ok Aquí viene uno con una abuelita Presiona Presiona abuelita Presiona Ajá Presionó Twist Jala Estás vieja Ay, qué desgraciado Claro que no Está bella y hermosa Por favor Oh, ahora viene la venganza De la abuelita Aprieta Hace el twist Jala Por si todo eso No se lo puedo poner aquí La abuelita tuvo su venganza Otra broma Otra vez con el La cinta plástica Oh Dios Este lo está poniendo bien seguro Venga mi amiga Salga Dale heladero Oh No, sí Se quedó torada El maquillaje se le quedó pegado ahí Me muero Él me estuvo bueno No, sí Cuando le pones el láser a la gente Le da un shock Qué miedo Ajá, a ver Falso Es falso Siento que es completamente falso Pero saben qué Me dio ruta No sé No sé Que está planchando Señor Plancha con una velocidad Plancha con furia ¿Aló? Sí ¡Ah! No Pobrecito Qué dolor Yo me quemo antes con la plancha No es un buen momento No es una buena situación Botella de agua Un poco de jabón El agua en el piso Más jabón No, sí Baby, baby Your mom's home Come on You have to do the dishes ¡Ah, no! ¡Ah, no! Lo más preocupante es que se le cayó el brownie Eso no sé, jamás Eso puede terminar en algo muy serio Eso no lo deberían hacer No, 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 no Mejor haga el que es la caminadora Uy, aquí se ha hecho las compras No, 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 no No, sí, el que lo va a tapar ¡Oh, Dios! Llegaron los aliens Nos llegaron a la tienda a taparnos la cabeza Yo viajando en el tiempo Mi mami hermosa Yo ¿En qué año estamos? En el 2020 ¿Qué estás haciendo? Comprando ropa de bebé ¿Vas a tener un bebé? Adopte una niña ¡Oh! No, sí, la que es adoptada Que no tiene nada de malo ser adoptado Así que está bien Yo pensaba que iba a ser más tipo Como que Mejor no nacer Para nacer en esta situación de cuarentena En esta situación de que no puede salir de su casa Mejor ¡Mamá, ya! No, no, no No quieres cambiar de opinión ¿Qué quieres? ¿Que te apreste un plumbón? ¡Claro! Nada más de casa con mi estuchera ¡Ay! ¿Qué? ¿Que por qué saqué mi mochela? ¡Qué gracioso eres! Es mi estuchera En todas las escuelas Hay una persona así Díganme si no Es más Coménteme cómo se llama la persona de tu escuela Que es así Azul orfanato Azul que parece azul pero no es azul ¿Cuál? Azul rey Ok, mira Nada más firmame estos documentos Aquí ¡Demasiado! Y si hay un sacapunta Esa es la persona que siempre tiene el sacapunta Pero no la quiere prestar Les digo, les digo Coménteme ¿Cómo se llamaba la suya? La mía, Claudia Ya lo dije Lo dije Arriba en el ojo Es para capturar tu iris ¿Y esto sería todo? Todo para prestarle la suya ¿Qué? ¿Que por qué no te lo di? Eres nuevo, ¿verdad? Mira, te comento Hay una lista de esperantes Que tú, por lo tanto A ti te estaría tocando 2030 ¿Qué? ¿Que ya no estaremos en ese tiempo en la escuela? Ay, oye ¡No! Ni siquiera se lo dio ¡Muerí! A ver este tipo Que es demasiado real Así como que Claudia siempre me hacía eso Ven pa' acá Quiero saber por qué Sigues hablando con mi ex Y a ver ¿Tú por qué sigues hablando con mi ex? Pues porque es mi ex ¿Venganza? Buenos días maestra ¿Puedo pasar? Que yo no sé a qué regresaste a este proyecto Bueno No has avanzado Y no has hecho nada No sé que nada O quemado completamente Entonces hay mucha gente allá afuera Que tiene mucho talento Que podría ocupar tu lugar Así que Ya va a tener ese besito regañada Si lo que yo te digo Para por lo menos ayudarte Un consejo Hacerte crecer O lo que sea ¿Te hace creer que soy C***o contigo? Yo no vengo aquí a hacer tu amiga Ni a decirte lo que realmente quieres escuchar Esperen Yo nunca había visto Esta parte Yo había visto el meme Pero nunca había visto Lo que ella dijo Dios mío Ay déjeme agarrarme En mi corazoncito Siento que estoy muriendo Literal yo sabía Así como Máteme A llorar Yo me he hecho a llorar A mí me pasa eso A mí alguien me dice No sí Y literalmente No me ve más nunca Estaré llorando por el resto de mis días A ver ¿Quién c***o anda queriendo hacer una guerra? No mames Voy entrando Y ya están agarrando ese p***azo Alemania A mí ni me mires La última vez que intenté conquistar el mundo Se pasaron de lanza conmigo Estados Unidos Todos estos son países diferentes Me muero Se me pasó Estados Unidos Deja de atacar Vas castigado Irán tú también castigado México Deja de estar haciendo memes Te recuerdo que está cerca de Estados Unidos Sí, sí Venezuela No muerdas ese misil Venezuela siempre acabando con todo Ya Venezuela responsable de la destrucción del mundo Emma, estamos seguros que el coronario no salió de Venezuela Me siento demasiado representada ¿Cómo que salió de Venezuela? Mi pequeño país Sí, siempre triunfando Siempre el número uno en ser los peores ¡Bravo! Mami, ¿qué tú quieres? Que te pongas a barrer Y a recoger tu cuarto ¿Tienes un marranero? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Deja de ver videos en Tea Stop Dame eso Es cierto Es cierto Pero igual Llegó tu tiburón ¿Qué pasó, mis? Que ya va a revisar la tarea Ok, mis Aquí está la mía Obviamente va a ser la mejor de la clase Claro, como siempre ¡Volvió Claudia! Ay, ¿qué es eso, Luisa? ¿Qué? Tu tarea Pero si está súper arrugada ¿Qué? ¿Que no está arrugada? Ay, pues yo la veo como que sí, eh Ay, bueno Si no lo estaba Ahora lo está Aparte, mis ¿Qué no se supone que la tarea se tenía que entregar con punta fina y tinta negra? Sí, eso lo menciona usted en el reglamento que nos dio al inicio de clases ¿Qué? ¿Que no se acuerda? No se preocupe Aportunadamente aquí tengo una copia de ese reglamento No puedo, no puedo seguir viendo esto Me trae como traumas de mi niñez Como que Ay, Claudia, casi acabas con mi vida No Esa era la persona que si uno hacía un poquito, unas cositas así como que Tal vez miraba por un lado un examen Salía y le decía a la profe ¿Por qué le va a decir? ¿Por qué? Aquí no hay compañerismo, Claudia Si me descongelaste el pollo Pues no mames el pollo, el pollo, el pollo Siri, Siri, ¿cómo se descongela el pollo en 30 segundos? Me ha pasado No encontré ningún resultado Amo que él está con un iPhone que no lo tiene Lo que tiene es el porro Asumo de porque está grabándose con el teléfono y tiene como la funda Hay que ser creativos Ya no, chiquitas, van para acá Alejandro Ahora soy una chiquita Alejandro, estás rebasando Escucha Estás rebasando todas ¿Qué estás haciendo en ese lugar? Mira nada más, está el piso hasta acá Y tú hasta allá Tú vas a tener un problema conmigo ¿Por qué no se perrea de esa manera? Hay que aprender a perrear para perrear El que quiere perrear, tiene que saber perrear Yo, por ejemplo, no sé perrear, así que no puedo perrear Lleva, lleva Así, forzada, lleva Que sea la última vez Que me te soberás No, jamás Jamás Una abuelita jamás había eso Ah, bueno O le pegó fue a la otra, tal vez La abuela siempre está ahí para defender Mi papá me dijo que todo le diga a él lo que pasa aquí Entonces, yo no voy a partir el alma a mi papá Ah, por otro lado Yo tengo que hacer Sí Yo soy de Asuna Quisiera poder ser ese tipo de persona mal creada Pero pues no, me mal creé Ya viene tu papá, ve calentando la estufa, por favor Ok No, por qué Qué rato Qué cosa es esta Qué movimiento estás haciendo, amigo? Movimiento yo no lo podría hacer nunca Dale por la caja Sí Fue sin querer Sin querer Amiga, yo lo vi todo Yo sé que fue a propósito No, el engaño El engaño ¿Por qué me haces esto TikTok? Oh, si tú queríamos hacer un video solamente con TikTok de perritos Porque en serio los videos con TikTok de perritos son lo mejor Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God Se asustó Siento que esto es una buena broma Es una broma así como que inocente No pasó nada Nadie se cayó Nadie se partió Un pie, no sé Es como una broma simple Y que uno le alegra Así como que Ay, qué bonito Oh my God, chato Pero el papá está como que Ajá, bueno Tú vas solo para la clínica Yo no me voy a exponer ese virus Arráncaselo Ella conoce a sus hijos Ya sabe cómo son Si saben cómo son ¿Para qué los invitan? Pero sí, a ver si tú Ahí lo tienen Espero que disfrutaran este video Nos vemos en el próximo Besos Chao